Esta vez no fue el celular, pero de todas maneras casi lo matan. Casi lo matan, Julián, por una campera. Sí, Dani, es increíble el video que pudimos ver hoy temprano y que, bueno, que no deja de asombrarnos porque además tiene sonido, se escucha. Es de estos dos ladrones que vienen en moto alrededor de las seis y media de la tarde. Pasó esto en 43 y 24 aquí en la ciudad de La Plata y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Duró nada, no llegó a alcanzar, creo que ni el minuto de lo que fue el robo porque le roban la mochila y también la campera. Se escucharon los gritos y quienes viven en la casa que quedó registrado todo, cuando salieron ya no había nada. Estamos con Pablo, que es el dueño de casa y que amablemente nos atiende un ratito. Pablo, en principio, bueno, buen día y contame qué fue lo que escucharon ustedes porque se escuchó algo en ese momento, seis y media de la tarde. Mirá, estábamos a poco de salir y escuchamos un griterío. Mi señora escuchó un griterío, me llamó, nos acercamos a la puerta y ya no escuchamos nada. Chequeamos por la ventana, chequeamos por la cámara y, bueno, nos encontramos con este video. Salimos y, bueno, nos encontramos ya sin nadie. No pudimos identificar a la persona a la que robaron. Vino la policía y, bueno, nada más. La verdad es que fue todo tan rápido que no nos dio tiempo ni a pensar ni a ver qué pasó. Simplemente quedó registrado y duró 10 segundos la acción. Bueno, cuando vos saliste no viste nada, digamos. Capaz que la persona había pedido auxilio, pero fue todo tan rápido que fue muy difícil. ¿Fuiste a registrar, a ver en las cámaras, a ver qué pasó y te encontraste con vos en esta situación? Fue sorprendente porque, bueno, el griterío y me sorprendió realmente que le roben hasta la campera. Me pareció ya un nivel de descaro, bueno, es demasiado, me parece. No entiendo la necesidad de este tipo de violencia. Pero, bueno, realmente quedamos muy angustiados porque es algo que hemos vivido, hechos de inseguridad en el barrio. Mismo han ingresado en mi casa hace unos meses y es la verdad que la situación en el barrio, recibimos noticias permanentes de que entraron en tal casa, le robaron a tal persona. Están conectados como vecinos a través de un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp de vecinos y, bueno, cada tanto surgen estas novedades lamentables, ¿no? Y hoy hablábamos temprano, me decías que hacía un ratito que había llegado tu señora. ¿Podría haberlos enganchado en la puerta con el portón abierto? Estaba a punto de salir, en realidad. Ella fue la primera que reaccionó porque estaba viniendo para el garage, estaba viniendo hacia la puerta y, bueno, es la que escuchó, me vino corriendo y dice, ¿están robando a alguien? ¿Están robando a alguien? Y, en realidad, cuando llegamos, tardamos de venir a la cocina acá, menos tiempo tardaron ellos en irse. Pablo, me decías de dos hechos que han tenido ustedes, que no estaban, pero en este caso puntual, estas dos personas, estos dos ladrones, uno estaba armado, digo, es una situación realmente violenta y de mucho miedo para quien sufre el robo. Bueno, realmente, ¿para qué sí? Y para nosotros también, mismo tenemos vecinos y amigos que justo estaban volviendo al supermercado con un bebé y dicen, yo estoy en la calle tranquilo y ahora no estoy más tranquilo. ¿Qué fue lo que pasó? En un segundo, un supermercado, una cuadra, no puedo salir a las seis de la tarde. Realmente es bastante triste la ciudad. Gracias, Pablo. Por favor, gracias. Bien, bueno, lo que nos decía Pablo recién, fijate que vamos a mostrar solo un detalle, han tenido que reforzar también la puerta que da justo a la calle por miedo a que vuelvan a forzársela. Son todas medidas de seguridad que toman los vecinos aquí en La Loma. Y un detalle que también quería marcarles, que tiene que ver justamente con cómo terminó el episodio, porque nosotros vemos cómo le roban, pero el joven sale corriendo hacia aquella parte y los ladrones se van por 43 hacia 24 en la moto con, bueno, las pertenencias de este joven, que salió corriendo, que del susto vaya a saber cuándo llegó a su casa. Pero seis y media de la tarde, estaba, digamos, de nochecita, ya estaba oscuro en ese momento. No es que lo agarraron alrededor, que decimos siempre, ¿no? Por ahí estás caminando solo a la una, dos de la mañana. No, re temprano. En este caso puntual, seis y media de la tarde. Y como contaba Pablo, hay un supermercado aquí muy cerca y quizás uno sale a hacer las compras, alguna familia, alguien con el bebé o también algún adulto mayor que va a hacer sus compras y no lo puede hacer ni siquiera seis y media de la tarde. Bueno, la indignación de los vecinos de La Loma y esto que queda registrado por las cámaras de seguridad fue tan rápido que cuando salen a auxiliar a este joven ya no había nada. No, la desesperación, porque claro, por ahí el celular vos se lo podés tirar, pero la desesperación por sacarse la campera en esos segundos y además que no malinterpreten el gesto como que te estás resistiendo. Fíjate que hasta se cubre la cara como cubriéndose de un hipotético disparo. Es dramático el momento, aun cuando dure pocos segundos. Volvemos en un ratito. Gracias.